De todas formas tú me gustas Y estoy feliz cuando me abrazas Sin decirme nada, baby Siempre he esperado tu dulzura Siento que a ti, tan solamente a ti Te protegería, baby Siempre sueño con lo mismo Que tomo tu mano para sí Poder ir juntos a volar Mi amor será que fue el destino que hoy Nos ha unido a los ojos Every day I'm so lucky Lo acepto de hoy Que sin siquiera querer Yo me enamoré Mis labios siemblan cuando siento Tu corazón revoloteando Tú eres mi amor, baby Dice que sé que te amo tanto Y estoy feliz porque te tengo Tú eres mi amor, baby Sueño siempre con lo mismo Que tomo tu mano para sí Poder ir juntos a volar Mi amor será que fue el destino que hoy Nos ha unido a los ojos Every day I'm so lucky Lo acepto hoy Que sin siquiera querer Yo me enamoré Te amo tanto que me arriesgaré Te amo tanto que prometo hoy Que voy a cuidar tu amor Y si es que el tiempo nos cambió Y si es que el tiempo nos cambió Y si es que el mundo acabará Mi amor te cuidará Mi amor será que fue el destino que hoy Nos ha unido a los ojos Nos ha unido a los ojos Every day I'm so lucky Lo acepto hoy Que sin siquiera querer Yo me enamoré Salañé Yo me enamoré Gracias por ver el video.